Si hay algo que despierta la vena más sensible y tierna de Bertín Osborne es todo lo que rodea a su hijo Quique. El pequeño se ha convertido en el epicentro de la vida del cantante y de su mujer Fabiola y consigue sacarles las sonrisas hasta en los días más tristes. De hecho, cualquier mínimo avance del pequeño se convierte en un gran logro para todos. ¿Cómo se ha convertido en un premio gastronómico? Bertín ha acudido a la recogida de un premio gastronómico y ha hablado para los micrófonos de G3 para relatar una anécdota que le ha provocado la mayor alegría del día. Hoy me han contado que ha ligado. Sí, se ha ido directamente con su silla hacia una niña de su edad que estaba sentada en unas escaleras para que le hiciera una foto, ha relatado el presentador de Emi Casa es la tuya. Un pequeño hecho anecdótico que, sin embargo, para sus progenitores significa muchísimo más. Que él interactúe, que esté conectado y que se divierta con una cosa así me parece no fantástico. Lo siguiente comenta orgulloso el intérprete. Posible paso por E-Supervivientes 2020 Durante las últimas semanas, Bertín Osborne se ha convertido en noticia debido a su posible participación en E-Supervivientes 2020. Al parecer, el cantante sería uno de los nombres propios que culminara en la lista de los concursantes confirmados. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Tanto él como su mujer Fabiola han negado la mayor en más de una ocasión. Este lunes, el cantante lo ha vuelto a hacer, es una gilipollez. De mis inventan noticias todas las semanas y son radicalmente mentira. Sin embargo, Osborne ha revelado sus altas capacidades para el mundo hostil de la supervivencia. Hombre por favor, soy un superviviente de toda la vida, en el campo, en la montaña, en todos los lados. Además, admite que el hambre no sería un problema, a todo lo contrario, me vendría fenomenal. Estoy en pleno régimen y encima tengo que estar pagando al nutricionista. Así no tendría que pagarle a nadie. No obstante, y desmentido una vez más su paso por el reality de Telecinco, a Bertín solo le podremos ver en televisión como conductor de Mi Casa es la tuya, donde cada viernes nos abre las puertas de la vida de sus invitados pero también un poco de la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.